Voy a hablar de Baltasar Aquel que supo tratar A la gente de la sierra También los de la ciudad Desde los municipales Hasta agentes federales Y mafiosos de verdad Disfrutó mucho su vida Entre mujeres y amigos Él gastó mucho dinero Se divertía muy bonito Con la música de banda También los grupos norteños Desde el vilo de la sierra Ya no alcanzas a mirar Las luces de Culiacán Andaban borrachos todos Con tequila y con cerveza Viste el caballo bailar Ya le quitaron la vida Cuáles serían los motivos No le conocía enemigos Tal vez querían molestar Sus familiares e hijos O compadres y amigos Desde aquí lo recordamos Por los ranchos y ciudades En compañía de amistades Te extraña mucho la gente En el Zapote y Bamopa Culiacán y otros lugares ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!